El fin de semana del 4, 5 y 6 de mayo, el municipio sevillano de las cabezas de San Juan volverá literalmente al siglo XIX, pero no hará falta ninguna máquina del tiempo porque llegará uno de los eventos histórico-culturales más importantes de toda Andalucía. Sois un pueblo representante de esa idea, de ese concepto, del concepto de ciudadanía con derechos constitucionales. Por lo tanto, aplaudo la magnífica idea que habéis tenido y que ya la lleváis realizando con esto, ya son 12 ediciones de decir qué es las cabezas de San Juan, dónde está, qué ocurrió en ella y que todos sus vecinos, de la mano del Ayuntamiento, de toda la Corporación Municipal estéis trabajando de manera colaborativa para hacer que eso sea una realidad. El pueblo al completo recrea por decimosegunda vez el levantamiento de Riego en el año 1820 un hito en el que el general ensalzó los valores de la Constitución de 1812 que estaba saltándose por completo el rey en el trono, Fernando VII. Durante el fin de semana se celebrará un amplio programa de actividades gratuitas en la Plaza de los Mártires y en la calle Juan Marín de Vargas, donde todos participan, habiendo confeccionado y luciendo, las vestiduras fieles a la indumentaria de la Sevilla del siglo XIX. Poco a poco hemos ido haciendo ese compromiso a la gente de que participe vestido, recreando algún personaje de la época. Es muy fácil hacerlo, cada uno ya asume el grado de gasto incluso que quiera hacer en este tipo de ropa porque hay que confeccionarla y hay profesionales que lo hacen también, unas con más rigor histórico, otras con menos. Vamos insistiendo en eso, que la gente tiene que saber que estamos recreando un ambiente de la época del principio del siglo XIX. Este año el Tokio original y novedoso corre a cargo de la Real Banda de Gaitas de Asturias debido a los esterechos lazos entre el municipio asturiano de Tineo con la ciudad constitucional de Las Cabezas. Las Cabezas de San Juan están hermanas con un pueblo de Asturias, Tineo, y a través del ayuntamiento de Tineo se pusieron en contacto con el ayuntamiento de Oviedo y esa banda se prestaron, se prestaron a muchas bandas y la verdad que se prestaron a ellas, entendemos que es la que más, así que tenemos ese privilegio de contar con ellas. Muchas entidades y asociaciones vecinales que hacen posible un evento que cada año acoge a un mayor número de visitantes se han citado esta mañana en el Hotel Inglaterra de Sevilla, donde además han sido homenajeadas con un diploma y una reproducción del botón de la casaca de los uniformes del Regimiento de Asturias por su labor y entrega por un mito que marcó un antes y un después en la designación de los españoles como ciudadanos con derechos y obligaciones.